Esther Expósito, famosa por su papel en la serie Elite, tiene una doble que se ha vuelto viral en redes sociales debido a su sorprendente parecido físico y su creciente popularidad en TikTok. La cuenta de TikTok de Miriam 9 ha captado la atención por su contenido centrado en trucos de maquillaje y cuidado de la piel. Aunque su enfoque principal es la belleza lo que ha impulsado su perfil es su asombroso parecido con Esther Expósito. Con más de 36 mil seguidores y casi 5 millones de me gusta Miriam 9 ha experimentado un crecimiento explosivo en TikTok. Sus últimos tres vídeos han acumulado más de 20 millones de visualizaciones principalmente debido al fenómeno doppelganger que ha sorprendido a muchos usuarios. Los comentarios en sus vídeos reflejan el asombro de los usuarios quienes expresan su incredulidad al no poder distinguirla de Expósito y comentan sobre la similitud casi perfecta entre ambas. Algunos usuarios incluso han confundido su perfil con el de la propia Esther Expósito y a pesar de las comparaciones Miriam se ha centrado en los comentarios relacionados con consejos de maquillaje y cuidado de la piel manteniendo distancia de las comparaciones con la famosa actriz. Hasta el momento Esther Expósito no ha hecho declaraciones públicas sobre su supuesta doble ni ha comentado sobre el fenómeno en las redes sociales. Gracias por ver el video.